¡Ay, tórtolos! Pues sí, aquí, bájense, si aquí es ya, va, eh. Aquí es ya. Va a Guatemala van ahorita, miren. Guatemala. Bien. Ahí les encargamos ahí un recuerdo, ahí, Chapin. ¿Tres puentecitos? Vaya pues, que les vaya bien. Sí. Mientras tanto nosotros vamos a ir a desayunar algo, ya los alcanzamos. Vale. Buena mañana. ¿Dónde está la Lili, Felipe? Está el hurgado a la Lili. Sí. ¿Para Guatemala, Bandi? Ah, para Guatemala, Bandi. Ah, ¿cuál le puede tener? ¿Qué hacen ahí? Este... Pues, este, tu tibia, este, no, va. Este, boladito, arritas y todo. Ajá, cosas artesanales. Para ir en cremita. Nada, mejor que les hubiera traído una libre frijol. A pie, vámonos. A pie, vamos a llegar más lejos. Sí, hay fila de... Es que como el detalle es que... Es que el carril es pequeño, pues. Ay, mi hija, chiquiquito, vamos a salir. Ah, la vida. Ajá, ajá, ajá. ¿Cómo estás, Belenoy? ¿Cómo estás, Rue? ¿Cómo estás, pues? Me vinieron a comprar a Cara Sucia, digo. Sí, ahorita venimos a revisión, yo y nene. ¿Eh? Sí. Acuérdate también, no me llevan. A quebrar unas... Allí van a venir limpios. A quebrar unas almendras. ¿Ven a la bolsa? A quebrar unas almendras, vamos, díe nene. Eh, nene, y vos haces esas cosas. A ver, que a ver, ¿qué es la madre? No, allí no, allí el cliente que llega va pasando. Nos lo atienden rápido aún, para allá es que... Es que así es. Depende de emergencia que lleve. Ay, qué dios. Ah, usted de pie, dije que a la... Venió que a la clínica, ¿qué? ¿O a dónde? Ay, hacia Ángela, madre, que no se va a encontrar conmigo. Va, pues, ahí lo guachamos, donde las cariñosas. Ah, pues, está bien, me dijo. ¿Y usted por qué andas, te dice, mi amor? Está seria, anda, Lariela. Porque no es triste. ¿Eh? No, porque no es triste. No, ¿seria? No, porque no es triste. Está en tal mantel por allá. Ariela. 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 Ana. Ana. Hágame la trompota, quiero ver. Hágame la trompota. Uy, la trompota. Mariela trae sueño todavía. No me arden las chaporras. A mí me entró un animalito en el ojo. Siempre, siempre. ¿Qué me va a vender? ¿Qué me va a vender? ¿Qué me va a vender? Flores. ¿A cómo las da? Ah, Flores ya le di y le di para toda la vida. No me muerto. Ya, Flores ya... No me muerto. Flores ya le di y le di para toda la vida ya. No. Ah, la seguida. Gracias. Sabor. ¿Fresco de qué tiene? Me da uno y un jugo del baile. Sí. Y un jugo del baile. Vamos, papá. Vamos a desayunar. Un jugo del baile. Vamos, papá. Y un jugo del baile. ¡Efe es un jugo del baile. Es un jugo del baile. ¡Efe es un jugo! Es un jugo del baile. ¡Ay! ¡Ay! ¿Cuántas libras, mire? ¿40? 40 dólares con 79. Permíteme igualarme con el chelo. ¡Ay, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, eso, muchachos! ¡Ay, mira, los hipotes! ¿Ya vienen de Guatemala ya? ¿Qué tal? ¿Cómo está la cosa ya? No pudimos pasar esta... No pudieron... En serio, allí, la pasada. ¡Sí! ¡Que exhales! ¡Que exhales! ¿Qué querían ustedes? Mucho le dan a uno por una vela. ¡No, hombre! Sí, y el carro se fue, ¿eh? Ya, bueno. Ya. Va, pues nos íbamos viendo. ¿Y las piñatas, Ariel? ¡Ahí viene el suelo! ¡Ay, por favor! ¡Sí, y el carro se fue, ah, por favor! ¡Ahí viene el suelo! ¡Ahí viene el suelo! ¡A ver, qué le dan! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahí viene el suelo! ¡Sí! ¡Ya viene el suelo! ¡Sí! Piñatas? Piñatas? Piñatas Allá están las piñatas ¿Quién estuvo? Violeta Espander? Yo le quiero buscar unos cantalos a la niña para dormir No, que es otra que ande en el suelo Maltillo ¿No vas a conseguir? Allá tiene un perico Ahí está Ese es Chocoyo Ese es Chocoyo ¿Cómo es? Sí, Chocoyo Ese no es Perico Ese sí puede decir Ajá, se habla más Y Mariela está comprando Tamalito o Mariela? Tamalito Sobello Y este es Tamalito también pero más grande Más grande Sí Y ese equivale más precio Y esta es un Mojarra La famosa Tilapia Así que aquí Así se ponen las cosas acá en el pueblo de Carasucia en el mercado para ser exactos Carasucia Te enseñan Raleadito a ese ya? Ajá Ah, sí, está raleado ya, mira Ah, está la gente dejando un dólar, ve ¿Quieres ir a comprar, pues? Sí ¿Algo quieres? ¿Vas a comprar, pues? La gente No, mami No, mami Compré algo de comer Allá hay una pierna de pollo a dólares, ve Jajaja ¿Cuántas veces quiero comprar eso? Que a veces me gusta jugar eso Que es un bien aguadito No, pero no A comprar algo de comer Por ejemplo ¿Dónde? Allí, ve un dólar de mamones perrudo, ve Mi mamá y yo A ver Así que mi gente bella Si usted, pues, nunca ha venido Por acá, pues, acá hay de lo que usted busca Y fresco, ¿verdad, Mariela? Exactamente Fresco, fresco Y también este, seco Porque ese está Está tostadito, ¿ya? Este es el anuelito Ya rascándose un buen rato Gracias Que anuelito Solo rascándose ¿Qué dijo, Mariela? Aquí va ya el pez Ahí va el pez Ya ahí, pues, este Ya en la casa Pues, ahí se prepara Ya como Vamos a ir a compartir con mi mamá Ah, con la vértita Con la vértita Con la vértita Entonces, caminemos, entonces, ma No, pues, sí La fui a traer, mire La fui a traer Porque ahí Me dijo Esmeralda Que usted iba así en rumbo, dice Ah, por eso Yo le hablé y no me volví Ya, 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 ya Sí, ya, ya, ya. La vértita también era un ratito Sí, sí, claro Ya que nosotros siempre que venimos Solo Siempre a comprar Nunca hemos venido así a chotear Que uno diga Vamos a ir a chotear al pueblo Ajá y usted por acá día a día todos los días se estaba se está bolsando la madriela granadillo es que yo yo no me como la semilla y por estar no le hallo pues mucho gusto hoy vamos a buscar chocolate quiero chocolate la compró fue mariela no voy a llevar más aquí hay ve aquí hay también como tiene el chocolate esta es la libra 125 apuesta ya había comprado chocolate mariela pensando en mí pensando en mí ahora lo hay esto no mi mesa fue un dólar esta visita mire déjame la bolsa no me la de los pesos échame la equipo no ella solo es la y piensa mire que bichita sólo la mano metió no va yo compré algo pues no quiere comprar nada hasta peores no me compré algo de comer alguna patas de pollo a comprar la gente de ver a mariela y menudo ya menudo y hoy mariela ya tuvo las compras hola mucho gusto si acaban las cosas ya se queda a gusto uno ya suave no me lo tengo para luchar mi amor yo no tomo peco y me lo hace un par de mire mire Genesi, falta algo más. Genesi, la pizza. Entonces me voy a poner yo a quemar la pasta también. Ay, Dios mío. Tampoco quiero comprar la pizza. ¿Qué pasó, Genesi? Que yo quería comprar. O sea, que a mí con la Cindy, a mí con la Cindy me gusta comer pizza con la Cindy. ¿Y qué pasó? ¿Quién le regaló eso? Mi madrina. Andaba con suerte porque ella quería una pizza. Y le digo yo, pues ya se acabó el pisto. Pero miren, pues. Ahí vio a la madrina y le regaló 5 dólares. Y le dije que voy a comprar una pizza. Oh, un juguito. Dijo, pero pizza. Ella le dijo para un jugo, va. Pero usted decidió comprar una pizza. Ya se le voy a comprar una sufruta. Así que lo vamos a ver ahí donde voy a comprar la pizza. Sí. Con razón. Ay, Dios, ya está con todos. Estaba ahí vacío, seis de modelos. Sí, 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 sí. No, esas boladas más y heladas se las tomó así, ¿no? No, 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 no. Una cosa, a mí háblame, dos. Mira, la Jens y la Mariela, un seis de modelos, mire. ¿Qué ha ido ahí? Un seis de cuarenta. Modelo. Tampito. 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 ¡No!